¡2003! ¿Qué va a haber ahora aquí? Oh, que van a... Una caminata que dicen Ah, por la paz Protestar por la 4ª urna No, no, no Este trayecto como se comercializó No había nada antes Nada, nada Y ahí de mega plaza para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!